Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Pero aquí está nuestra fe, porque Piura siempre te dio, ahora te toca a ti, paisano. Ahora te toca a ti, paisano, no hay naturaleza más fuerte que la tuya, porque esta tierra que es nuestra, vale la pena, hermano. Porque no hubo mar adverso para la gloria de Grau, porque el ingenio de Merino no tuvo límites, porque no hubo defensa que detuviera a Juan Seminario. Ahora te toca a ti, paisano, no hay naturaleza más fuerte que la tuya, porque esta tierra que es nuestra, vale la pena, hermano. Porque tu sol, tu mar, tu tierra, tu gente, tus bellas mujeres valen la pena, paisano, dale a Piura el camino de la esperanza, el surco del aliento, el puente de la fe. Ahora te toca a ti, paisano, no hay naturaleza más fuerte que la tuya, porque esta tierra que es nuestra, vale la pena, hermano. Porque Piura siempre te dio, ahora te toca a ti, paisano.